Paola, mi querida Paola, el día que yo sea la reina del mundo, tú vas a ser la administradora, porque la verdad lo haces muy bien, estoy orgullosa de ti, gracias por reunir a esta gente maravillosa, saluden, saluden, y a toda la gente que no está aquí, pero están por todos lados de este mundo, que marquen a tu celular, cosa que a mí se me hace muy raro, pero qué bueno que por este medio me pueda yo comunicar con tantas personas, gracias por los tips, ahí vamos a estar en tu scam, te quiero, te admiro, muchas gracias, muchas gracias, y no tengo más que decir que gracias amigas por estar y por el apoyo, ¡te quiero!